Hoy tenemos aquí en nuestra revista de Sol a Sol a María Mercedes Guam y el tema que estaremos abordando es aquellos alimentos que se convierten en materia prima para ayudar a generar y desarrollar en nuestro organismo neurotransmisores como la serotonina que nos ayudan a la felicidad. Así que bienvenida María Mercedes. Muchas gracias Aida, qué buena presentación hiciste, sí, te adaptaste muy bien. ¿Qué es la serotonina? Excelente, muy buena alumna, pongo atención, ustedes también, porque oíganme, cómo nos podemos ayudar a través de los alimentos a mejorar nuestro estado de ánimo. Así que adelante María Mercedes. Muchas gracias, bueno, hoy es un día muy importante la verdad porque, bueno, vos que sos una persona mayor que yo, podés ver cómo a través de los años ahora se habla más de la depresión, es un tema que se ha venido normalizando porque ya vimos de que en realidad es una enfermedad o que el estado de ánimo es algo muy importante para la productividad del ser humano. O sea, de verdad esto influye en nuestra vida, en todos los aspectos, en el aspecto laboral y familiar sobre todo, ¿cierto? Entonces, bueno, con esto de la depresión, que es un diagnóstico que usualmente te da el psicólogo o psiquiatra, ¿verdad? Podemos trabajarlo con alimentación. Ahora, quiero empezar con lo siguiente, lo primerito que no se debe hacer con una persona que tiene depresión es quitar los alimentos fuentes de carbohidratos. De hecho, cuando uno levanta la anamnesis alimentaria, es decir, el expediente nutricional, digámoslo de esa forma, hay que preguntar si hay un gen, digamos, en la familia que se padezca de depresión. ¿Qué es lo que pasa? O sea, con esos pacientes nosotros sabemos de que no podemos quitarle los alimentos fuentes de carbohidratos. Hablemos principalmente de los almidones, que serían la papa, la yuca, el pan, estamos hablando de las leguminosas, gallo pinto, arroz, frijoles, tortilla, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estos son alimentos precursores para el neurotransmisor tan importante que sería la serotonina. Entonces, ¿qué es la serotonina? Como lo dijiste al principio, ¿verdad? Es un neurotransmisor que se genera a partir del triptófano. Si no hay triptófano en nuestra dieta, entonces no podemos tener un buen alcance de la serotonina, una buena producción de la serotonina. Y si no hay serotonina, no hay alegría. Porque esto juega un papel medular en el estado de ánimo. Entonces, ¿qué alimentos tendrían triptófano en la dieta? Principalmente el huevo, la leche, que con gusto siempre estamos haciendo el chiste de la leche, ¿verdad? Que yo soy la nutricionista leche y la nutricionista huevo, pero es una realidad. Es muy rico en el triptófano, que es un aminoácido. Además de eso, las carnes, como el pollo y el salmón, o sea, hablamos del pescado en general, pero el salmón es muy rico porque también es divino en omega-3. Entonces, el omega-3 sería un ácido graso sumamente importante que ahora vamos a ver con el chef qué semillitas va a estar utilizando en su receta que son ricos en este omega, que serían las semillas de calabaza, como estábamos hablando, hablamos de la chía y también la linaza. Entonces, además del salmón, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Entonces, el omega-3 también podría ser un precursor para la serotonina y de esta manera mejorar el estado de ánimo. Ahora, no sé si has notado que en las películas las personas cuando están tristes y orando comen chocolate o comen helado. Ah, claro que sí. Y usualmente un helado de chocolate, ¿verdad? Y esto es porque el chocolate, per seo, la semilla de cacao, hablemos, tiene mucho zinc y magnesio. Entonces, tanto el zinc como el magnesio son dos minerales medulares también para poder formular la serotonina en nuestro cuerpo. Ahora, así como tenemos alimentos que ya dijimos, ¿verdad? Las carnes o los lácteos. El queso también se me olvidó mencionar los ricos en triptófano, ¿verdad? ¿Hay alimentos, entonces, que te pueden contrarrestar? Exactamente. Así como maldormir, ¿verdad? Empecemos por ahí que dormir esas 7, 8 horas es muy importante para mantener la serotonina estable en nuestro cuerpo. Entonces, hay dos cosas que son sumamente importantes obviar, digamos, ¿verdad? O no practicar en nuestra alimentación diaria. Que lo primordial sería evitar el consumo del alcohol. Ya ves que se ha hablado de que el alcohol es un depresivo, como que es lo que estamos hablando detrás de cámara. Para que al principio, en el momento, te pone con... Alegre y todo. ¿Y qué pasa después? La persona siente el desánimo y entonces, como siente el desánimo, vuelve a tomar. Y entonces, se convierte en una adicción y nunca va a salir de esa situación. Es correcto. Entonces, es un círculo vicioso. ¿Qué es lo que hace el alcohol? O sea, a nivel de sistema nervioso, sabemos que es lo que afecta principalmente. Y como es un neurotransmisor la serotonina, cuando nosotros ingerimos alcohol, en un lapso de 4 a 8 horas, la serotonina va bajando. Entonces, muy linda la fiesta, ¿verdad? La pasamos muy bien, pero al día siguiente o las próximas 8 horas, una vez que dejamos de tomar alcohol, la serotonina viene para abajo. Ay, entonces, eso es como de venir, voy para la fiesta. Exacto. Y después, ¿y de dónde venís? Tengo de la fiesta. Entonces, es un depresor, ¿verdad? Porque trabaja totalmente a nivel de sistema nervioso central principalmente, ¿verdad? Y lo otro sería algo que nos encanta y también nos hace sentir muy contentos, sería el azúcar o las harinas refinadas. Hablemos de esto como galletas, pasteles, bollitería en general, o sea, la repostería, ¿verdad? Y el azúcar de mesa, o sea, el azúcar blanca, no importa. Y los que nos están viendo, si es morena, si es blanca, si es azul, el color del azúcar no importa. Porque al final, los azúcares refinados o el azúcar sacarosa, o sea, el azúcar de mesa. Y bebidas carbonatadas. Sería, exacto, las bebidas carbonatadas también, sería algo que totalmente actúa nuevamente sobre nuestro sistema nervioso central y por ende, hace que la serotonina se disminuya. Y aquí no es un lapso de 4 o 8 horas, es una cuestión casi que inmediata. Yo siempre pongo de ejemplo a los niños que les damos un bombón, si te aporta bien, todo hay un bombón. Entonces, mientras el niño se come el bombón, todo bien, hora, hora y media, y después va para abajo y tiene sueño. Y quiere volver al bombón. Por eso se dice que el azúcar es una droga como la cocaína, que es una adicción. Pero yo también la compararía con el alcohol, que es como una droga más normalizada y socialmente aceptada. Entonces, las harinas refinadas o azúcares, al igual que el alcohol, serían dos alimentos o dos prácticas que no deberían, las personas que padecen de depresión o que hay una genética por medio, no deberían de consumirlo con tanta frecuencia. Porque si es un depresor que te baja la serotonina, y ya sabemos que sin serotonina no hay felicidad. Miren qué importante poder identificar este tipo de alimentos que debemos ingerir y aquellos que no debemos de consumir porque no estarían aportando entonces a generar esa serotonina que necesitamos. Hay otros neurotransmisores que causan también ese efecto positivo en el organismo y que también están ligados a todos estos procesos de alimento. Ahora, ¿cómo es lo recomendable en el caso de venir y hacer ese plan de un consumo de alimentos sanos que te ayuden a garantizar que estás ayudando a tu organismo a producir esa serotonina? O sea, ¿qué alimentos podríamos meter en nuestra dieta diaria? Yo soy partidaria de que dos tomas de huevo al día, siempre y cuando los combinamos con algún vegetal, por eso va a aumentar la fibra, ¿verdad? Esos huevos, ¿se pueden...? Completos, enteros, sí, como yema, clara. Y todos los días lo puedes hacer tus dos huevitos. Lo puedes hacer todos, correcto. Dos huevos, una toma de leche, preferiblemente que sea descremada, ¿verdad? Esa leche la podemos combinar con semillas como la calabaza, que ya el chef va a hablar de él. ¡Claro! La chía y podemos meter también algo, un superalimento que tenemos en Nicaragua que podría ser como el pino brío o el mismo cacao. Claro, porque viene de la semilla del cacao y ya vimos que tiene concentraciones importantes de magnesio y de zinc. Entonces, esto es algo que lo podemos meter de tres a cuatro veces por semana y sobre todo la fibra. También las fibras que se encuentran en el arroz, los frijoles, el gallo pinto, la tortilla, porque la fibra recordemos que es la que nos ayuda a ir al baño. Y el segundo cerebro y donde hay también neurotransmisores muy importantes sería nuestro intestino. Entonces, eso es un papel ya de la microbiota que lo podemos tocar otro miércoles, pero sí sería importante también evitar el estreñimiento y por supuesto que cesar lo más que se pueda el alcohol y los azúcares refinados. Excelente. Muchísimas gracias, María Mercedes. Miren, si ustedes tienen también sugerencias para el abordaje de temas, con mucho gusto. Es más, podemos hacer también dentro de las redes sociales de VozTV un Facebook Live y así poder obtener la retroalimentación de toda nuestra audiencia y aprovechar también consultas con María Mercedes Wong, que con mucho gusto y con mucho amor también está presta a servir. Así que muchísimas gracias. Gracias, Aida. Como te pueden encontrar también. En redes sociales estoy como nutrimental con doble M. Sí. Estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram también. Entonces, siempre me están haciendo consultas. De hecho, me han propuesto algunos temas que ya vamos haciendo el plan en redes sociales, como acabas de decir.